El desempleo aumentó en la industria de la construcción por falta de obras, admitió José Luis Lagunes Morales, secretario general de la CTM Veracruz. Dijo que a nivel local podrían perderse más fuentes laborales derivado de que los ayuntamientos contratan a empresas foráneas de transporte. Sobre todo empresas que son de la construcción, igual aquí en Veracruz podemos tener problemas con el transporte porque las obras, según los medios de comunicación y las organizaciones que manejan el transporte, se las están dando la obra y el transporte a terceros y no a veracruzanos. En la zona sur la situación es más complicada por la fuga de inversiones a causa de la inseguridad, pero confió en que haya reactivación y contratación de mano de obra. Es difícil, complicado, afortunadamente aquí no esperamos tener algún problema con el cierre del año, pues tenemos organizaciones que son muy fuertes y están trabajando. Por ejemplo, ahorita aquí me encuentro con la organización de meseros, está muy estable, afortunadamente tenemos turismo en Veracruz y eso les ayuda en ese sentido a nuestros compañeros meseros. Tenemos curiosidades del mar, los puestos que están aquí, o sea, todos estos festejos que se hace el pueblo veracruzano ayudan mucho a estas organizaciones. El representante de la CTM admitió que el cierre de año se vaticina complicado. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.